Bueno, nosotros tenemos dos opciones y hay una opción que es la más económica, que es la Escuela de la Mara y no entendemos por qué el Ministro de Educación se opone cuando en realidad los estudiantes tienen el derecho que el Estado le proporciona de proporcionarle, valga la redundancia, educación. Educación es una escuela de arte que no tiene justificación porque en la misma Escuela de Bellas Artes de La Vega la educación puede preparar, formar los maestros que quieran formar en el área del arte, la Escuela de Bellas Artes de La Vega. Y entiendo yo que esa escuela, el gobierno que tiene que resolver ese problema es la mejor manera de hacerlo. ¿Por qué se cree la negativa del Secretario de Educación? No se entiende, es irracional porque el Presidente está de acuerdo, el Ministro de la Presidencia está de acuerdo, los estudiantes, la UBA está de acuerdo, todos estamos de acuerdo, o sea hay que buscarle la solución al problema y si la solución es esa y es la más económica para el gobierno, no entiendo por qué el Ministro de Educación actúa de esa manera. ¿El director regional se opone a esto? También, pero de manera irracional porque no tiene justificación. ¿Cuál es el problema mayoritario que nosotros tenemos aquí ahora mismo en términos de educación? En sentido general la palabra, la UAS, la UAS está en la calle y no puede estar en la calle, en la cuna de Juan Bosch no puede estar en la calle, la UAS. Jóvenes que quieren formarse, que quieren educarse, que no tienen posibilidad de pagar una universidad privada, entonces el Estado le va a negar ese derecho, el Ministro de Educación le va a negar ese derecho, Bernardo, el director regional de Educación le va a negar ese derecho, con una escuela parada, que no se está haciendo nada ahí, con un absurdo.